¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Hola Frank, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder verte y estar presente en esta sesión que es la que tanto esperabas. Espero me puedas ayudar. De todas maneras, ahí vamos a ver qué se puede hacer el día de hoy. Tengo acá un hombre. ¿Tu papá falleció? Cuando siento un punto intermedio de enfermedades, por así decirlo, y siento que me voy apagando, es como que yo lo relaciono, pero no sé si tenga que ver en este caso. Siento el dolor principal en el estómago. Tengo problemas de respiración y tengo como que cierta tensión en la cabeza. Pero esto es como que se va apagando. Y cuando se me va apagando, lo siento como si fuese cáncer. Sí. No entiendo entonces el motivo del caos. ¿A qué se debe la bulla, el escándalo, las cosas? Es como que... No sé, pues por ejemplo, es como que estuvieron un montón de personas en una habitación y apareció una rata y todo el mundo se desespera por la rata. ¿Entiendes? Entonces es como que algo sucedió que me genera mucho caos. Los últimos momentos de mi padre fueron bastante tensos y mi familia se caracteriza un poco por el nerviosismo que tiene. La desesperación de los hijos. ¿Entonces debe ser por eso? Sí, papá falleció en el hospital y en el momento que papá falleció, no sabíamos qué hacer. Nunca habíamos pasado algo así con la familia y se generó un caos en el hospital. Mamá comenzó a gritar a todo el mundo, igual yo... También, claro. Con caos. Es cierto. A eso es lo que se refería, con caos. Sí, a veces sí. Hay una pregunta. No sé si esto tenía que ver que en algún momento él lo mencionó, pero me pregunta ¿por qué usaron negro? Y me está hablando su velorio. Las creencias que tenemos por guardar luto. Por guardar luto. Él en algún momento les mencionó a ustedes, ¿no usen negro si yo me morirá? Sí, me dijo. Sí, es cierto. Eso me ha mencionado, me hace apelación de lo que, por más que yo les dije, igual les importó, ¿no? Así decirlo. Netamente como... Él no quiso conmigo. Sí. Que no nos pongamos negro cuando él se vaya. Y nosotros justamente en ese instante, ¿qué será? Creo que nos olvidamos, ¿no? Pero sentimos que... El amor que uno tiene, el ser amado que se va y se puso negro. Por tema de respeto, ya que nosotros manejamos esa teoría, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta de que ya, nos ha hecho como una llamada de atención ante ello. Pero ya entendemos eso. No entiendo la figura. Esto es su primera vez que lo veo. Me habla... Es como que te plantas en una carretera inmensa, larga. Y es como que a mitad de carretera hay una casita. Ok. Entonces... Sí. 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 Sí, quedó el viaje. El viaje de mi mamá tenía que regresar a Trujillo a seguir construyendo. Tenía pendiente hacer una casa ahí. Y no, el viaje inmenso que ese se quedó en la casa de... porque mi esposo ha sido de Guaraz. De Ante. El plan era... Él decía, terminamos ahí y nos vamos. Y él estaba en la emoción más grande que quería hacer su casa allá en Ante. Sí. ¿Se hizo esta casa? No se terminó de hacer ahí. Se quedó en un 80%. Ok. Entonces, esto es algo como que un tema de acotación o de hacerles recordar, ¿no? Que hay un tema pendiente de realizar, ¿no? Si en algún momento lo terminan, se lo comunican también. Porque es como que él se quedó todavía con la idea de hay que hacerla, hay que realizarla. No sé si esto tiene relación, pero es lo raro porque nunca lo he escuchado. ¿Has escuchado esta melodía que es? Sí. ¿Has escuchado en algún lado? Sí, muchas veces. Ok. Y escucho eso para estudiar en inglés. No, pero él ha hecho eso también. También. Él ha sido músico. Ok. Porque me habla mucho, o me menciona, que tiene mucha relación con esto al momento de manifestarse. Esto quiere decir que ustedes, cuando han escuchado esta musicita en la calle, en algún sitio, en algún momento, hasta en los relojes, es su forma de decir, acá estoy. Es la forma de decirte que esta es mi forma, de que si tú me dices, quiero que te parezcas, quiero que me sueñes, quiero que me muevas cosas. Esta es mi forma de decirte que acá estoy. ¿Alguien de ustedes le menciona la palabra aparece? Sí. Yo. En realidad, en algún momento, yo lo dije, justamente por el hecho de que quería saber, o sea, había momentos de frustración, había momentos no tan buenos que uno había sucedido. había sucedido, pues entonces uno deja de ser escéptico luego de tener esta pérdida. Pero quiere probar que entonces fue en su momento, tal vez es un error, pero dije, dije yo, ¿no? Quiere verlo. Edith, ¿cómo te conectas con el color azul? Me gusta mucho el azul últimamente, me estoy botando ropa de azul, en azul. Ok. ¿Tienes algo en relación con tu papá de color azul? Sí, le llevo flores azules al cementerio, no le puedo llevar otro color, solo el azul, porque sé que le gusta el azul. Ok. Esto es una forma de agradecimiento que tiene él, o sabe de lo que tú haces como detalle, de las rosas, de las formas, de todo lo que tenga que ver con azul, que lo representa directamente. Como un tema de recuerdo o un sello que tenía él con ustedes directamente con ese color, ¿no? Agradece, valora lo que haces con respecto a ello. Nada, agradecerles por la oportunidad que me han dado el día de hoy, de haberle canalizado a sus seres queridos, en este caso a su papi, señora, y bueno, a tu papá. En realidad que es su esposo. Entiendo que está bien, está tranquilo, y espero de todo corazón, pues, ustedes también puedan estarlo en algún momento, ¿no? Muy bien, gracias por haber permitido eso ya. A ti, muchas gracias. A tu esposa, ¿no? Jamás nosotros vamos a olvidar de que eres nuestro padre. Siempre te vamos a tener presente hasta el último día de nuestra vida, como hijos, como tu esposa. Nosotros decimos también que necesitamos de nuestra madre porque los ojos de nuestra madre serán sus ojos. Y todos los logros que nosotros queríamos realmente que tú veas, tal vez de manera física no se ha podido, pues, entonces ella verá por ti. Pues, pues, nos toca a nosotros trabajar mucho y luchar mucho en la vida para que todos estos logros que nos hemos planteado, pues, se cumplan. Y así, en el día en que a mi madre y a tu esposa le toque partir, te vaya feliz y orgullosa de tus hijos. Gracias. Gracias. Gracias.